Vale gente, estamos en el canal principal, Zeira OP, ya sabéis, podéis venir a dejar un pedazo de like, suscribiros al canal también si no lo estáis, y seguirme en redes que si lo digo me seguís y si no, no me seguís. Vamos a ver el día de hoy una teoría del señor Lautaro Seiden, canal que ya sabéis que me encanta. Y se llama, creo que esto es un fuego artificial, ¿no? Bueno, y pone, la escena final de Wano, ¿qué hora que Oda quiere dibujar? Datos sobre el festival del fuego. Tengo muchas ganas de ver qué dice porque coincido en que la escena final, bueno, por lo visto en su miniatura, va a ser, también hablando de las cacharras estas que vuelan y que escriben deseos y tal, creo que va a ser una cosa muy emotiva, creo que va a ser algo muy bonito, y sobre todo, me gusta lo del tema del festival del fuego porque creo que va a mencionar, o espero que mencione, las referencias sobre todo el fuego que hay en Onigashima ahora mismo, y eso que yo creo que va a tener significado. Vienes aquí, le das un like y te suscribes, ¿por qué? Porque en la descripción tienes el link y el vídeo merece la pena, seguro. Ahora, me callo, shut up, y vamos a ver esto, que Lautaro es un puto crack. En su mensaje de fin de año para la Jump Festa, Eichiro Oda reveló estar sorprendido de que el arco de Wano aún no finalizara. Aunque nosotros siempre supimos que se va por las ramas cuando dibuja. Sin embargo, por mucho que se desvíe, no importa cuántas subtramas abra casi de forma natural a medida que avanza en la historia, todos los caminos conducen a Roma. Y en la mente de Oda, Roma está muy bien definido. Sabe a dónde quiere llegar, tiene escenas pensadas de antemano, y probablemente desde que comenzó con One Piece. Y de eso habla también en su saludo, invitándonos a los lectores a estar pendientes del cierre de Wano, ya que dibujará una escena que siempre ha querido dibujar. ¿De qué se trata y qué tan épico puede ser? Bueno, lo vamos a intentar adivinar. Este video será emotivo, pero intentaré hacerles ver a través de las pistas que nos ha dejado a lo largo del arco de Wano y en la historia completa en general, para entender por qué el final del arco puede ser asombroso. Atención porque veremos secretos ocultos en el Festival del Fuego, que nos harán comprender qué tan hermoso puede llegar a ser. Yo soy Lautaro Seiren, y ellos son los miembros de esta increíble tripulación que decidieron formar parte como miembros del canal. Súmense, consigan su cartel de recompensa. Yo de verdad, lo de los carteles de Lautaro me mola mucho, tío. Me mola muchísimo. Esto está muy guay, está muy guay. ...comentando en la pestaña de comunidad y vean los videos con acceso anticipado. Muchas gracias a todos. Eso, que Lautaro se lo merece, coño. Vamos a ver, ¿qué tiene que decir Lautaro? Vamos a ver, vamos a ver. Para entender qué hará la escena final de Wano algo espectacular, no hace falta analizar en profundidad. Vamos a ser francos. Luffy habrá acabado con uno de los cuatro piratas más importantes de todo el mundo. Se nos viene hablando de ellos incluso desde Water 7. Y también quiero que recuerden particularmente lo que fue la fiesta que montaron en ese lugar. Y menciono la fiesta porque obviamente sabemos que Oda ama dibujarlas y hasta desea culminar su obra con la más grande del mundo. Pero si nos detenemos a pensar en todo lo que hay para celebrar en Wano es cuando empezamos a dimensionar la grandeza de esa posible fiesta. Hasta el momento en el nuevo mundo los sombreros de paja solo han tenido una sola celebración en la que hayan participado todos. La fiesta en Punk Hazard. Y casualmente es el arco que dio inicio al gran viaje en busca de hacer caer a Kaido. En Dres Rosa la tripulación estaba dividida, en Soho faltaba Sanji, y después en Whole Cake con la muerte de Pedro y el temor de perder a Jinbei la huida del territorio culminó sin ningún tipo de fiestas. Por lo que sin importar los motivos externos, desde el vamos que vuelvan a celebrar todos juntos ya es motivo para que sea algo gigante. Claro. Y por supuesto tenemos la unión de Jinbei. Él abandonó la alianza con Big Mom en Whole Cake pero no se terminó de unir a los sombreros de paja hasta Wano y cuando finalmente iban a brindar por eso fue Luffy el que decidió que dicho festejo se posponga hasta terminar la guerra de Onigashima. Y sabemos muy bien las fiestas que se arman por cada miembro que se une oficialmente a la banda. Pues sí. Y ahora, centrándonos en aspectos que se vinculen directamente al país en sí, la caída de Kaido es literalmente el sinónimo de un nuevo nacimiento para el país. Y por ende, el amanecer. ¡No! Durante 20 largos años, los ciudadanos de Wano tuvieron que agachar la cabeza y vivir en una terrible dictadura impuesta por Orochi. Fábricas de armas y contaminación en todo el país, pobreza, hambruna, humillación, esclavitud y desgastes físicos. Orochi jugó con las personas como si fuese un dios y Kaido se encargó de quebrantar el espíritu de cualquiera que intentase detenerlos. Literalmente, arrancaron las esperanzas de todos. Toda la nación fue testigo de cómo el único hombre capaz de recuperar el país fue torturado frente a todos para luego simplemente ser ejecutado. Oden propuso sobrevivir una hora en aceite hirviendo para luego ser liberado. Orochi no le quitó los ojos de encima por 60 minutos, viendo cómo soportaba ser hervido vivo, para después simplemente cambiar su veredicto. Ahora vas a morir por fusilamiento. Un disparo a la frente por parte de Kaido fue suficiente para terminar con su vida. El acuerdo terminó sirviendo únicamente para sacarle las ganas a Orochi de verlo sufrir antes de morir. El clan Kozuki pareció haber desaparecido y el país se hundió en oscuridad y desesperación. A medida que Kaido aumentaba su ejército de bestias, la gente sufría más y más. Pero hoy, 20 años después, con los rumores del supuesto regreso de los fantasmas del clan Kozuki y la entrada ilegal de un pirata, más y más milagros han ocurrido a lo largo de la nación. Y una vez que Kaido caiga frente a todo el pueblo, gracias a Monkey D. Luffy, las lágrimas de felicidad de todos los ciudadanos no serán suficientes. Las falsas sonrisas que se dibujaron por culpa de las frutas Smile se convertirán en risas genuinas. La felicidad será legítima y llegará a todas las costas del país. Wano verá un amanecer que pronto abrazará a todo el mundo. No, es que me cago en la puta, tío. O sea, poneros a pensar que todo esto, el puto Oda, es lo que nos ha puesto como planteamiento de Wano. Es decir, nos ha puesto que están muy mal y nos ha puesto todo lo que ha mencionado Lautaro, que esto es la construcción del arco. Es que es una barbaridad. Es que la gente dice, no, es que el principio del arco es muy aburrido. Es que es un arco que tienen que construirte así. Es que te ha construido una puta maceta enorme para ponerte un árbol. Es que, es decir, el Wano va a ser un árbol, tío. Va a ser una puta barbaridad. Y ahora mismo estamos empezando a ver los brotes verdes. Es una barbaridad, es una barbaridad, tío. Qué bueno, qué bueno Lautaro y qué bueno Oda. Y qué mejor momento para que ocurra todo esto que durante el Festival del Fuego. Perfecto, perfecto. Me he quedado sin agua. El Festival del Fuego se realiza todos los años en el aniversario de la muerte de Oden. Es el único momento en el cual se le permite a los ciudadanos embriagarse y fingir que no hay problemas rodeándolos. ¿Qué es curioso? ¿Por qué se hace esto, quiero decir? ¿Por qué se les permite a los ciudadanos un día y en la muerte de Oden? Un poco raro, ¿no? O sea, esto ahora que lo pienso. No tiene mucho sentido. Si Orochi en teoría es como un poco de Hobut. Bueno, un poco. Se realiza con la estúpida excusa de agradecerle a Kaido, el supuesto protector de la nación por terminar con el mal del país. Los Kosuki. Literalmente celebran la muerte de Oden. Es por eso que la derrota de Kaido... Por eso lo hacían, por eso lo hacían. Ya me acuerdo. Teniendo lugar en esta fecha tan particular es sumamente importante. Es quizás hasta irónico para él. Se apropió de la muerte de Oden como una fecha para disfrutar. Pero en esta ocasión, en este día, no verá más que sus sueños ideales y motivaciones siendo derribados por un joven pirata de la nueva generación. Traído por aquellos vasallos que Oden, antes de morir, exigió no subestimar. Su nombre jamás será olvidado y en el aniversario de su muerte, Kaido caerá. ¡Wow! Los cánticos de fondo. Es particular porque en todos los arcos de One Piece, Luffy suele vengar la muerte de personajes importantes o al menos reivindica aquellos que fueron injustamente marginados o injuriados. Para nosotros, que nos hacen saber la verdad de la historia mucho antes, es satisfactorio ver cómo las cosas resultan positivamente. Ver cómo la gente se percata de las mentiras que les hicieron creer. En este sentido, nos satisface, por ejemplo, ver a los ciudadanos de Dressrosa entendiendo que fueron engañados por Doflamingo y que Riku jamás habría querido matar a todos. Pero por supuesto, nos satisfacerá ver el sueño de Oden cumplirse. Recuperar One. Ver que no murió en vano y que de aquello de lo que se burlaron Kaido y Orochi por 20 años, les está pasando factura. Ver que ellos se lo buscaron. Oden no es un personaje más. Es uno de los tres grandes de One Piece. Era considerado un hermano para Shirohige y fue la pieza fundamental para que Roger se convierta en el rey de los piratas. Puede gustarte o no, pero su importancia es indiscutible. Oda nos presentó a Wano, a sus personajes, a sus regiones, preparó el terreno de la guerra y esperó hasta el día del asedio a Onigashima para por fin contarnos su historia. Un flashback conciso que nos demostró que Oden era legendario. Totalmente. Y vencer a Kaido permitirá vengarlo. Luffy no solo derrotará a uno de los cuatro piratas más grosos de One Piece, sino que con ello vengará a uno de los tres personajes más relevantes de toda la historia. Y el hecho de que ocurra a la par del Festival del Fuego es magistral, porque el mismo culmina todos los años con los ciudadanos lanzando barcos del cielo. Son unos botes sostenidos por unos globos hechos de papel que se encienden para ser elevados. De hecho, estoy seguro que ustedes habrán visto algo muy similar en sus ciudades, sobre todo en las fiestas de fin de año. Hombre, aquí creo que no se hace. Bueno, en Ibiza, porque yo soy de Mallorca, creo que en Ibiza se hace esto, pero se hace con cosas más pequeñas que esto. Pero eso sí que me... Ahora que caigo sí que me suena, pero de Ibiza. Pequeños globos luminosos flotando por el cielo. ¡Qué bonito esto! De todas formas, en Guano, estos barcos se elevan para recordar a aquellas personas que han fallecido. Todos buscan hacerlos sorprendentes, porque así más grandes serán los sentimientos transmitidos a todas aquellas personas. De hecho, muchísimos festivales japoneses suelen terminar de la misma forma o similar, con fuegos artificiales o soltando las famosas linternas resplandecientes. Y me parece que este festival tendrá su propia versión de los mismos, justamente con los barcos flotando por el cielo. Pero además, tenemos a Luffy, que generalmente no solo derrota a un villano, sino que además suele hacerlo en el momento ideal, acompañado por alguna acción que suele cerrar ciclos perfectos. A Doflamingo, un antiguo dragón celestial que proviene de las alturas, le propició un golpe directo que lo envió prácticamente al centro de la Tierra. Lo hundió en el infierno. Otro claro ejemplo es en su pelea contra Enel, en la que junto al puñetazo definitivo, hizo resonar la campana dorada después de 400 largos años. Top 3 momentos de One Piece, para mí el puñetazo de Luffy en él, con la campana. Es un momentazo impresionante, así como dato. Por lo tanto, su golpe decisivo contra Kaido debe ser algo que cambie para siempre la vida de los ciudadanos teguanos. Un espectáculo visual. Y creo que si en el medio del festival, todos hacen elevar con los barcos luminosos, los sentimientos hacia aquellos difuntos, al mismo tiempo que Luffy, con algunas de sus técnicas en donde recubre su cuerpo de fuego, manifiesta su voluntad derrotando al dragón que tanto daño le ha causado a todos, sería espectacular. El cielo se cubriría de luces como si fuesen fuegos artificiales, la gente lloraría emocionada, y Luffy estaría marcando una vez más un antes y un después a nivel mundial. La fiesta posterior a esto tiene que ser impresionante. Oda ha dicho que no le gusta matar personajes porque luego justamente no habría motivos para celebrar, pero en Wano, con el festival del fuego, y a pesar de que estamos cerca del clímax y no han muerto personajes relevantes todavía, esa problemática está cubierta, porque dicha celebración se realiza al mismo tiempo que los sentimientos de todas las personas se elevan e iluminan el cielo gracias a los barcos flotantes. Barcos que transmitirán el eterno cariño que se le tendrán a personajes como Oden, Toki, Yasuye, los caídos en guerra, y claro, hasta por alguien como Ace. Que encima Festival del Fuego, Ace representa el fuego, por su fruta, está muy bien hilado. Ese ha sido un personaje sumamente importante en la historia de Wano. Fue un héroe para la gente de la Villa Amigasa y se convirtió en un gran amigo de Yamato, quien esperó pacientemente su regreso y después la llegada de Luffy. Para Yamato, ver a Luffy cubierto de fuego completar aquello que juró cumplir Ace, al mismo tiempo que venga a Oden, será algo que jamás olvidará en su vida. Toda la historia de Wano se conecta con muchísimos personajes del mundo de One Piece y el camino de todos esos personajes suelen desembocar en Luffy. La persona que ahora mismo está logrando un milagro, liberando al país de la oscuridad. Como hablé en mi video sobre Nika, en One Piece, ser un dios es algo que se gana a través de las acciones. Y todo lo que está logrando Luffy en Wano es más que suficiente para ser considerado, a partir de ahora, como un dios. Él será de Wano habiendo hecho sonreír a toda la nación, incluido a Momo Noske. Porque mientras se está llevando a cabo una de las mayores fiestas de toda la historia, Momo podrá ver cómo los sombreros de paja celebran en el centro de la ciudad, haciendo el típico baile que hemos visto tantas veces a lo largo de los años, y que es prácticamente la danza de Oden. ¡Hostias! Aquella que hacía a modo de humillación por culpa de Orochi. No lo había pensado y tienen toda la puta razón del mundo. No me acordaba de eso. ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! No me acordaba. De hecho, ahora estaba pensando. Creo que en Thriller Bark fue donde hicimos la última fiesta antes del Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque luego en Shabaody no hicimos una mierda, luego vino todo el tema ese de que nos separamos, y luego, es verdad, de Thriller Bark a Pun Hazard. Hace 20 años. Si bien la danza era más extensa, esta pequeña parte es peculiar, dado que es muy similar a un baile del folclore japonés que suele servir de entretenimiento en todo tipo de banquetes. En dicha danza, un pescador con una canasta de bambú hace caras graciosas inspiradas en un personaje legendario, conocido como Hyotoko. La máscara... Esto sí me suena que la había visto. ...de Hyotoko es muy popular en Japón y su diseño se parece bastante al que luego adoptó Yasuye cuando decía ser tono Yasu. Quizás hay muchas conexiones, el baile de Oden, las pintorescas reacciones de Yasuye y Hyotoko, que en el noreste de Japón era considerado el dios del fuego. Ah, qué barbaridad. La gente de Wano será testigo de este baile nuevamente. Algo que por mucho tiempo ha sido motivo de crítica hacia Oden por dedicarse a baguear y que seguramente nadie quiera recordar. Pero habiendo terminado con la tiranía de Kaido, con la esclavitud, con el hambre, habiendo vengado a Oden en el propio aniversario de su muerte, habiendo abierto por primera vez en siglos las fronteras de la nación, con el cielo plagado de luces que cargan los sentimientos de todos, recordando a los caídos, recordando a Ace y festejando por la unión de Jinbei y por haber culminado con una misión de más de 300 capítulos, todos se sumarán a ser la danza de Oden y hasta podríamos presenciar la procesión del nuevo Shogun, que no será más que el verdadero dragón protector del país. Nah, qué barbaridad. Es que qué barbaridad que el que va a entrar de Shogun, aunque yo creo que puede entrar Hyori, será el dragón, pero bien el dragón protector, será Oden con la reencarnación, digamos, del cuerpo, ¿no? Saldrá Orochi y entrará otra vez, no sé, qué barbaridad, tío. Seguro que a estas alturas me estoy dejando afuera más motivos para que el final de Wano sea una verdadera fiesta de felicidad. Qué barbaridad. Los invito a ustedes a decírmelo, si tienen alguno en mente. Nah, este tío es muy bueno. Por supuesto, queda pendiente pensar qué ocurrirá con la marina y con Big Mom. De eso podremos hablar más adelante, pero no creo que Oda desaproveche una oportunidad como esta para hacer que los sombreros de paja celebren como Dios manda. Porque estoy seguro que será la última vez que puedan disfrutar antes de la guerra final. Posiblemente. Amigos, me gustaría saber sus opiniones de este video más abajo en los comentarios. Si quieren ver más contenido en mi canal, los invito a suscribirse y a compartir mi material con sus conocidos para ayudarme a llegar a más personas. Síganme en Twitter y también en Instagram para estar en contacto. Muchos de ustedes me han escrito mensajes de aliento y me han compartido teorías que son de lo más interesantes. Así que muchísimas gracias. Yo soy arroba Lautaro Seiren y me despido. Nah, está loco, está loco este tío. Nah, estás loquísimo, estás loquísimo, Lautaro. Estás loquísimo, estás loquísimo. Qué buena teoría, qué buena teoría. Eh, a ver, quiero comentarla un poco. Eh, me parece de locos, me parece de locos. Coincide mucho con lo que comenté el otro día viendo el capítulo 1037 que vimos el inicio del capítulo que hablaba un poco de esto y yo dije eso en mi opinión y dije que para mí pues eso iba a ser muy grande el final de Wano y tal pero aquí le da unos motivos que yo no había pensado ni de puta coña le da unas motivaciones que yo no había pensado le da muchas más ganas le da mil cosas a la obra que hacen necesario que estas cosas pasen y a mí me parece una puta salvajada. O sea, me parece una puta salvajada. O sea, el vídeo es impresionante todo lo que comenta es impresionante la narración impresionante la música impresionante la edición impresionante esto ya es el vídeo pero el contexto y todo lo que aporta tiene toda la razón del mundo y estoy completamente de acuerdo de tal detalle ese del baile de Oden de la fiesta tal va a ser una barbaridad va a ser una barbaridad todos los simbolismos que comenta solo me hace ver que Lautaro está loco y que Oda más todavía porque como dice Lautaro seguramente se haya dejado cosas cosas que no se acuerda cosas que no ha pensado cosas que que no estamos viendo posiblemente y haya más cosas porque Oda pues está mal de la cabeza ¿no? pero no sé sinceramente brutal me encanta y de verdad que vidiazo que vidiazo de verdad o sea se lleva mi like mi suscripción y todo lo que quiera de verdad o sea que crack tengo muchas ganas de ver el final de Wano porque el final de Wano llevo mucho tiempo diciendo que va a ser una barbaridad y ya fuera de todo el tema de la fiesta todo lo que va a ser la carrera final de Wano va a ser impresionante y va a ser seguramente el mejor arco de One Piece si todo sale como Oda tiene planeado que sí porque recordemos que Oda hace años que quiere dibujar Wano le tenía unas ganas impresionantes o sea que si Oda ya el paso a paso lo hace bien imaginaros algo que tiene ya con ganas y que quiere hacer desde hace mucho tiempo ¿no? por lo cual de locos es impresionante se lleva un like recordad que podéis dejar un like a este vídeo también suscribiros al canal si no lo estáis y link en la descripción para que vayáis a ver el vídeo de Lautaro seguidme en redes que si lo digo me seguís y si no no me seguís y nada más un saludo enorme y nos vemos en la siguiente reacción que será mañana un saludo enorme